Hola Paki, me gustaría buscar algún producto que no me apelmazase mucho el rizo y me lo dejara más definido. ¿Qué os se te ocurra alguno? Hace un tiempo había unos productos que eran demasiado duros, dejaban un efecto muy apelmazado en el cabello y hoy en día tenemos unos productos que son muy suavecitos, no te dejan nada de residuos y yo te voy a explicar tres tipos de texturas para diferentes tipos de looks. ¿Te parece? Fenomenal. Mira Paula, en primer lugar te voy a enseñar un producto para definir los ritos, muy suave, no te va a dejar el pelo nada apelmazado, entonces viene un efecto crema, muy suavecito. Estos productos siempre hay que ponerlos en el cabello mojado, ponemos una pequeña porción del producto y vamos pasándolo a través del cabello, lo ponemos bien por todo el conjunto de la melena, lo peinamos y a continuación le dejamos secar, damos si queremos un poquito de formita en las puntas y lo dejamos secar. Te va a crear una definición de rizo muy bonita, pero no te va a dejar ningún residuo, te lo va a dejar blando, te va a quedar un pelo totalmente suelto y con mucho movimiento. Este es el segundo producto que tenemos, este es agua de sal, es un agua marina y con este producto lo que vamos a conseguir es el look tipo playero que tenemos en verano, por ejemplo, cuando vas a la playa y te queda esa onda como rota, un poquito deshecha, pues este es el look que vamos a conseguir con este producto. Este producto hay que ponerlo con el pelo totalmente húmedo. Es muy importante, Paula, que de todos los productos se ponga la cantidad adecuada, no por poner más nos va a quedar mejor, porque hay veces que abusamos de ellos y ponemos más de la cuenta y lo único que conseguimos con ello es manchar el cabello, dejar muchos residuos y no es necesario porque lo desperdiciamos. Lo pasamos todo bien y ya vamos a dejarlo rizado, entonces la onda que te va a quedar es muy suave, muy despeinada, con un muy playero y es genial para cualquier época del año. Bueno, Paula, mira, y ese es el tercer producto que te voy a enseñar. Esto es un texturizador, esto vale para dar volumen, es en polvo y tiene una forma de ponerlo, que es muy divertida, mira, ¿ves? Es con un pincel. El producto viene aquí dentro. Entonces lo que vamos a hacer es hacer pequeñas divisiones en el cabello según donde queramos darle el volumen. Hacemos pequeñas particiones. Hay que poner también poquita cantidad. Esto nos va a ayudar a que demos muchísimo más volumen en de ver de qué zona nosotros quedamos. Te voy a enseñar cómo quedaría un lado, simplemente masajeando el volumen que va adquiriendo. Es ideal para cabellos finos como el tuyo. Mira, yo te puedo tocar este lado y en este lado no te coge volumen. Y en cambio vemos el producto que te he puesto. Es un efecto flash maravilloso, es instantáneo. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué te han parecido los consejos que te he dado? Pues la verdad es que súper útiles, voy a ponerlos en práctica cuanto antes. Además es que estos productos vuelen fenomenal. Y no dejan el pelo nada sucio, no dejan totalmente suelto, ¿verdad? Sí, y nada pelmazado, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!